hola muy buenos días o muy buenas noches a todos les comparto otro nuevo vídeo lo grabé del cacerío chenguay a la aldea tishab si estoy mal con el nombre de los lugares les pido que me corrigen dejando un comentario porque no estoy seguro si así se llama aquí muy buenos días siete más anil o buenas noches estar ahí con vídeo ti un chabaco a un grabar para el cacerío chenguay manito tishab pero mi no aseguro que todo el caito y kaiti a todo este manesco tú y que hayan ganado en el comentario y esto es el lugar más que es que el octane que hay ti igual yo estoy a chilo en el vídeo ti y a ver si gira chilo sin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Les pido que compartan y que se suscriban Al canal de YouTube Y también nos pueden seguir Y darnos un like en las páginas de Facebook También nos pueden seguir en TikTok Se despido de ustedes, Víctor García Y hasta un próximo video